3.700 millones para combatir la pobreza fueron desviados en una red de corrupción. Entre el 2011 y el 2012, el ministro de Agricultura Enzo Cardoso, a través del Programa Nacional de Fomento Pecuario, transfirió más de 1.200 millones a comités de trabajadores rurales destinados a proyectos de producción de miel y leche. Los montos nunca llegaron a los comités. Según la Fiscalía, el dinero pasaba a cuentas en el Banco Nacional de Fomento. De ahí, el dinero era retirado por gestores que transferían los montos a cuentas privadas. La operación se sustentaba con planillas firmadas por funcionarios del Ministerio de Agricultura y empresas proveedoras que simulaban compras a favor de los comités. Y en el 2013, el nuevo ministro Rodi Godoy transfirió 2.500 millones para el Frente Combatiente contra la Pobreza a favor de comunidades campesinas. El programa carecía de sustento y análisis y tenía irregularidades. Todo esto se lee en la acusación del 2015 de la Fiscalía. El Ministerio Público aseguraba tener suficientes elementos para aprobar la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, estafa y otros contra los exministros Enzo Cardoso y Rodi Godoy, además de los otros más de 10 acosados. Pese al millonario desvío, tras cinco años, la causa sencillamente prescribió. ¿Qué fue lo que pasó? Y fue cuestión de tiempo. Sí, tiempo. Según la norma, el tiempo límite de la resolución de una causa es el mismo que se supone que puede ser el tiempo de la condena. Es decir, si el tiempo de la condena es de cinco años, éste debe resolverse en cinco años. Entonces, para entender tenemos que mirar los procesos. Entre marzo y abril del 2015, la Fiscalía imputó a los exministros Enzo Cardoso y Rodi Godoy y a más de los 10 acusados. Mientras que, recién el 3 de marzo del 2021, la causa se elevó a juicio oral y público. Habían pasado entonces, entre un acto y el otro, un promedio de cinco años y nueve meses. Con este antecedente, la defensa de todos los acusados pudo utilizar la ley a su favor y librarse de sanciones sin pisar el estrado. Entonces, ¿fue sentarse y esperar que nadie vigile celosamente los plazos? Sí y no. En el juicio se dieron innumerables recursos de la defensa que retuvieron los documentos en distintas dependencias judiciales, en largos periodos de hasta cuatro años. Mientras el tiempo para desestimar el caso seguía corriendo. Fueron más de diez audiencias preliminares suspendidas por más de cinco recusaciones apeladas una y otra vez. Acciones que apartaron al juez y a fiscales varias veces y por largos periodos de la causa. ¿Y qué pasó con la Fiscalía en este tiempo? La Fiscalía presentó solo dos acciones, una en el 2017 y la otra en el 2018. Ninguna de las dos ayudaron a parar o ampliar el plazo del juicio. ¿Qué pasó acá? ¿Fue negligencia, omisión o el abuso de recursos dilatorios de las defensas lo que dejaron impune esta causa? Acompañanos a descubrir paso a paso la maquinaria de la impunidad al servicio de la corrupción. Acompañanos a descubrir paso a paso la maquinaria de la corrupción.